Y las lluvias pronosticadas para la jornada del lunes dejó estragos en la comuna de San José de Maipo, dejando a varias personas aisladas, entre ellos turistas que veraneaban en la zona precordillerana. El alud se produjo por las intensas precipitaciones que se pronunciaron durante el transcurso de la mañana, eso combinado con el deshielo, producto de las altas temperaturas. Según informó la ONEMI, el deslizamiento ocurrió cerca de las 15.55 minutos en la zona del estero de San Alfonso. El intenso caudal pasó por el área donde acampaban varios grupos de personas. Llueve en altura y se viene para, se derrite la nieve, lo poco y nada de nieve que hay. Entonces eso, desborda, quebrada, todo, todo, todo. O sea, eso es lo que pasó aquí, aquí en el plano llueve muy poco, pero arriba sí. Encontramos a cuatro personas, encontramos una niña así media sollozando, una rubia que se llamaba Isa. De ahí la trajimos con Carlos hasta donde estaban los pacos, de ahí encontramos unos dos carabineros. Y ahí el cabo San Martín nos dijo ya, yo lo sigo, y vamos a sacar a las tres que faltan. Y ahí, bueno, a ella, la que estaba allá, se la llevó, o sea, la agarró hasta la mitad. Yo me alcancé a meter hasta donde pude, me afirmé de unos árboles. Y bueno, y mi amiga también, que se subió a otro cerro y gracias a Dios no nos pasó nada. Se produjo una tormenta eléctrica en la alta montaña, lo que arrasó y trajo mucha tierra y piedra. Y en esta cuenca específicamente, en la de San Alfonso, tuvimos algunas personas, 19, que fueron evacuadas por carabineros y personal del Cuerpo Bombero de San José de Maipo. Producto del desprendimiento de tierra, 19 personas, entre ellos tres adultos y seis niños, fueron rescatados. Personal de bomberos de San José de Maipo, carabineros y equipo municipal fueron en ayuda de los habitantes de la zona. Se está investigando por qué se desbordó el río. Para arriba tenemos, tenemos, ¿cómo se llama? Canales, esteros, los cuales se podrían haber taponado y produjo este rodado. Están todas las personas, todas las personas que se encontraban hacia arriba, están ya bien, sin novedad, están todas en San José de Maipo. No hubo lesionados, no hubo personas que quedaran aisladas todavía. Este no es un camping habilitado para tal, ya, pero la gente con un menta campanel. Por lo tanto, cuando bajó el agua con todo el material rodando, digamos, fueron afectados. El estrago del deslizamiento dejó los sistemas de agua potable con severos daños, afectando el suministro de 280 familias de San Alfonso y Santa María del Estero. Las autoridades de la zona hicieron un llamado a los turistas a tener precaución a la hora de acampar, con el fin de evitar todo tipo de emergencias.